y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo hoy día de vídeo comparativo vamos a analizar un plugin pago versus un plugin gratuito el pago se trata del plugin el euno limiter de la gente de wave que fue actualizado su interfaz de usuario cuando se conmemoró el vigésimo quinto aniversario entonces de la edición de hecho si llevas buen tiempo en eso de la producción musical recuerdas que su interfaz de usuario era esta de acá así era la primera versión que lanzó wave ok luego actualizaron entonces como te indicó el mismo y este skin legacy quedó allí como para recuerdo pero agregaron la versión moderna del mismo que es este que estás viendo y un desarrollador que se llama george jones es una versión gratuita que dice él recrea fielmente entonces el carácter y el color que aporta el l1 de wave y lo han llamado w1 limiter ok y es un plugin gratuito te dejo enlace en la descripción para que pases y lo descargues y lo pruebes si deseas recientemente de hecho fue actualizado te hablo de los dos o tres meses atrás recibo la última actualización probablemente en el momento que veas este vídeo ya haya una actualización del mismo disponible también así que tendrías que chequear el sitio web del desarrollador te dejo enlace en la descripción vamos a hacer aquí una comparativa muy rápido voy a hacer ajustes similares en ambos plugin primero vamos a utilizar a liberación automática en ambos tenemos que sea adaptiva luego hacemos ajustes manuales de liberación con el mismo umbral y el mismo sale que para determinar y escuchar cuál hacemos el proceso de limitación cuál hace que destaque más en el audio que tengo como referencia que es una mezcla cuál de pronto agrega más bombeo más pegada el audio de pronto saturación así que vamos a hacer ese tipo de escucha vamos a agregar desde ya los mismos ajustes en ambos vamos a colocar aquí un salín de menos 2 para ambos y vamos a jugar entonces con inicialmente liberación automática y vamos a llevar esto a un umbral de menos 12 y vamos a llevar valores altos para escuchar entonces si agrega artefactos y demás ok lo mismo hacemos con el de wave vamos a va y pasear los escuchamos lo que tengo como referencia en un momento habilito el de wave luego lo deshabilito y luego habilito el de w1 y voy haciendo así el intercambio luego lo que voy a hacer es desactivar el modo automático de liberación y ajustar 100 milisegundos para cada uno y escuchamos de nuevo el 1 a 1 y al final hablamos un poquito de la percepción que por lo menos me dijo a mí y me encantaría ver tu retroalimentación tu feedback en los comentarios de este vídeo porque eso ayuda al aprendizaje colectivo y de eso se trata esos espacios así que escuchamos un poquito entonces este par de bellezas en acción y y Gracias por ver el video. 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 Es decir, esta saturación bien controladita con unos ajustes quizás no tan extremos como los tengo acá de menos 12 decibeles en el umbral. Quizás pueda agregar un carácter bastante agradable a nuestra música que puede ser llamativo para muchos. Ese, como te indico, es un poco más limpio para mi gusto. Agrega menos nivel de ganancia a la salida, mientras que el de Wave eleva mucho más la mezcla. No sé si percibes más, yo bombeo en el audio. Bombea más el bajo y el key, por ejemplo, mientras que acá en el limiter, te indico, es un poco más mesurado, entonces ese efecto. Y el de Wave también percibo mayor presencia de graves. En cuanto a niveles de salida, me parece a mí que no es ningún inconveniente que uno tenga mayor volumen que otro. Eso siempre, al final, no se trata de mayor ganancia. Al final, si empiezas a publicar en plataformas digitales, todos tienen que ir al mismo volumen en los temas. Así que allí no hay dificultad de que uno suene más alto que el otro. Si ese se está pasando, al final hay que ajustarlo a los menos 14 LUF, por ejemplo, que se piden en Spotify, o menos 16 que pide Apple Music, por ejemplo. Entonces, allí no tendrías ninguna dificultad. Ya la coloración que agrega el bombeo es lo que tendrías que ver si deseas bombeo y presencia y saturación en tu música. El de Wave puede ser una alternativa. Con valores menores, claramente tendrías menos intensidad de ese efecto. Y este limiter, quizás valores mayores, podrían darnos ese efecto. Vamos a probar a ver qué obtenemos. Ajustes aleatorios en ambos. Ajustes aleatorios en ambos. Y acabo de escuchar ambos, entonces llevándolos a valores extremos. Sigue siendo transparente a mi percepción el W1 con respecto al de Wave. Este entre menos umbral asignamos, o sea, un valor más alto, valores negativos, claramente, mayor percepción de saturación, distorsión. Y también percibo mayor nivel de volumen. Este es un poco más mesurado en cuanto a resultados, pero no considero que lo haga mal. Pienso que lo hace bien, solo que de una forma distinta. Ya sea, es una alternativa para aquellos que no cuentan con el de Wave. Pues tienen este W1 totalmente gratis para que experimenten con el mismo en sus proyectos musicales. Ya si te gustó la coloración que Wave aporta, pues tendrías que acercarte a probar esta herramienta. De ambos te voy a dejar en la descripción de este video enlaces. Pienso ya para que descargues gratis el W1 Limiter de la gente de George Jumps. Y te dejo también el de Wave para que puedas hacerte con el mismo. Tiene un precio realmente bastante reducido si estás interesado en hacerte con el mismo. Que no viene solo, cuando lo adquieres viene también el hermano mayor. Y creo que viene un tercero, así que vas a llevarte un paquete bastante completo para trabajar. Viene una versión del mismo un poco más flexible en controles. Tienes para manipular muchas más opciones que quizás a futuro les traiga una revisión de la misma. Yo voy cerrando entonces esta pequeña comparativa esperando que la información compartida en alguna medida te pueda hacer de utilidad. Si así lo fue en alguna medida, pues también deja un like en alguna medida. Comenta el video, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y mantente aquí conectado. Próximamente nuevos vídeos y comparativas aquí. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.